El nuevo Gobierno Socialista de Portugal, liderado por Antonio Costa, pasó con éxito su primer examen al superar la moción de rechazo promovida por los conservadores lusos. La iniciativa presentada por los grupos de centro-derecha fue rechazada con el voto en contra de 121 diputados de los 230 escaños que tiene el Parlamento. La votación cerró la presentación del programa de gobierno del nuevo primer ministro basado en revertir las políticas de austeridad que dominaron la pasada legislatura. Costa logró por sorpresa alcanzar el poder tras firmar un pacto inédito con la izquierda que permitió derribar al gobierno conservador el pasado 10 de noviembre. Esa fue precisamente la principal queja del ahora líder de la oposición, el conservador Pedro Pasos Coelho, quien acusó al actual Ejecutivo de no haber respetado los resultados electorales. Comienzo por recordar el elemento más obvio para todos los portugueses, pero también el más embarazoso para los que apoyan al actual gobierno. La coalición Portugal al frente fue la formación política que más votos y mandatos mereció en las preferencias de los electores. La presentación del programa de gobierno concluye los trámites parlamentarios y marca el inicio de la gestión de Costa, antiguo alcalde de Lisboa y con una larga experiencia en la política.